Entonces, bueno, Exposciencias Morelos este año 2022 vuelve presencial. El año pasado se realizó de manera virtual. Se ganaron varias acreditaciones nacionales e internacionales. Y el objetivo es posicionar al Estado como un generador de ciencia y de tecnología desde los niños. De ir al nacional y ganarnos todas las acreditaciones y después en el internacional también tener una excelente representación. Y el fin de todo es que las y los niños en el futuro sean los próximos presidentes de la Academia de Ciencias, las siguientes investigadoras, los inventores científicos y tecnológicos. Y eso se logra desde que tienen cinco años y empezamos a generar este bichito de qué es la ciencia y la tecnología y cómo lo puedo aplicar yo en la vida diaria. Entonces, bueno, solo para reiterar, Exposciencias Morelos se hace con el apoyo de varias instituciones como la UPAE, la Red Siemens. Y también es financiado, desde el Consejo estamos financiando este proyecto a través de los recursos de INPEPAC, que son los que se destinan a ciencia y tecnología. Nuestra Junta Directiva lo aprobó, entonces por eso hacemos el lanzamiento el día de hoy.